Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Hoy, con las muy tristes noticias sobre Khan Yaman y Demet Özdemir, el extraño comportamiento de Khan Yaman nos puso muy tristes. La relación de Demet y Khan duró muchos años. Los dos estaban muy apegados el uno al otro y siempre actuaron con respeto y amor mutuo. Sin embargo, su relación terminó abruptamente y Demet decidió casarse. Khan estaba muy triste porque todo había terminado y se arrepintió. Empezó a esperar frente a la casa de Demet y quería verla. No entendió la decisión de Demet y no supo qué hacer. Demet se sorprendió mucho al ver que Khan estaba allí. Khan expresó su amor y arrepentimiento por Demet. Quería que Demet abandonara su decisión y no lo extrañara. Demet, por otro lado, no quería romper el corazón de Khan y siempre trató de ser honesto y sincero con Khan. Khan quería que Demet renunciara a su decisión y no interfiriera en su vida en absoluto. Para demostrar su amor por Demet, trató de no molestarla en absoluto y creía que la vida de Demet mejoraría pronto. El guapo actor Khan Yaman solo quería ver a Demet. Sintiendo el arrepentimiento y el amor de Khan, Demet se dio cuenta de que Khan la amaba al final de su conversación. Sin embargo, trató de entender las razones detrás de la decisión de Demet de casarse y finalmente se despidió de ella. Salió a pie por delante de la casa de Khan Demet. Demet intenta renunciar a su decisión de casarse y cree que la vida de Demet mejorará. Khan finalmente entendió la decisión de Demet sobre su matrimonio y lamentablemente tuvo que aceptar las decisiones de Demet. Ojalá encuentre en Khan un amor que lo haga feliz y muy feliz. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.